¡Salud, orijas! Si, 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 si... Era un amigo del Pablo No piensen que son cosas mías Esa chica que no tiene novio, ni marido, ni proyecto, ni de ningún compromiso Levanten la mano No, chica. No discriminan No hay idea No hay que... Sacan votos Bueno, las chicas que quieran subir a bailar en este tema Dejenlas, déjenlas Al escenario, solamente por una canción Bueno, pero eso es una canción de amor, pero quizás más o menos así. Yo no quiero verte. Jugaré con otro hombre. Prefiero mi propia muerte. Por tu amor, por tu amor. Todo lo daría en Alejandría. Por volverte a ver. 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 Si te abra. Yo no quiero meter Jugar con otro hombre Prefiero a mi propia muerte Por tu amor, por tu amor Todo lo daría En alejandía Pueblo de los pies Lágrimas caen Caen por mi piel No puedo soportar No puedo, no puedo No puedo, no puedo No, no, no puedo No quiero, no quiero, no, 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 no Gracias Costa Rica, este es el amor que se puede tocar, sentir y escuchar. Mi batito del amor de todos ustedes, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. ¡Eso! 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 Para que vean lo que suena tan de emocionado y animado. ¡Señores!